No tengo mucha información, solo que existen estas denuncias en la Fiscalía y para no especular, lo mejor sería pedir a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones. Todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues que todo esto se investigue y se aclare. Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar, es de que en los gobiernos anteriores, pues era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas, organizaciones supuestamente de la sociedad civil. Estás, por ejemplo, haciendo mención de cuando echó a andar, entre otros planes para espiarnos, el PGELIC. Pero que sea la Fiscalía la que informe, es un buen tema. Y aquí era el fondo. Yo creo que ya tiene bastante. Y era además un jugoso negocio, porque venían empresas del extranjero y se dedicaban a vender estos equipos. Habían funcionarios públicos que incluso terminaban su función y se dedicaban a eso. Era un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder. Hablaba yo con uno de mis hijos, me decía... No lo había contado, pero ellos padecieron de acoso cuando yo estaba en la oposición. Bueno, pero esto que me contaba Gonzalo, dice que cuando estaba pequeñito en la primaria, reciba las maquinitas y llevaba su dinero y se le acababa. Entonces, que de repente llega un señor y dice... Yo soy amigo de tu papá. Toma. Para que siga jugando. Y... Ah, pues gracias. Y dice... Oye, ¿ya no le sigue pegando a tu papá? ¿A tu mamá? No. Pero un niño. Sacando la información. A un niño. ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? ¿A tu mamá?